Buenas tardesitas a todos. Cada vez que estoy frente a un grupo, lo que más quiero es tener un encuentro de corazón a corazón. Por eso pido en este momento asistencia, para tener la mayor humildad que yo pueda, la mayor autenticidad que yo pueda y el mayor amor que yo pueda, con respeto hacia ustedes. Bueno, somos a partir de nuestros vínculos con los demás, es lo que me pidieron. Entonces dije, construyendo paz en nuestra vida y en nuestros vínculos. Iba una tardecita como esta, tomando una taza de café Cabrales, y de repente me meto entre algunos, me empujan y se me enchastra todo mi saco de café. Bueno, llego a la noche a mi casa, me ven mi mujer, mis hijas, ¿qué pasó papá? Me empujaron y se me cayó todo. ¿Por qué creen que me manché tanto? Y me miran como diciendo, obvio papá, te manchaste porque te empujaron. Eso es parte. Pero hay algo más. Quedé manchado porque en mi taza había café. Si en mi taza había té, tendría manchas de té. ¿Agua? Agua. Y si no, nada, si estaba vacía. La vida nos sacude, la vida nos empuja. Y lo que se va a derramar es lo que llevamos dentro. ¿Cómo está tu taza hoy? Pregúntatelo. A ver. Ahí estamos. Todo está relacionado en nuestras vidas. ¿Quién no quiere llevarse bien con los demás? En el trabajo, en la familia, con uno mismo, con los afectos. Cada vez que viene alguien a mi consultorio, viene por un tema de convivencia con los demás. Y una convivencia requiere acuerdos, reglas claras, asumir responsabilidades y revisar eso cada tanto. Todos queremos tener una convivencia donde haya reglas claras, asumir nuestras responsabilidades. ¿Y qué me dicen habitualmente? Enrique, nuestro problema es la comunicación. Yo atiendo muchas parejas en crisis, que es otra de las pandemias de hoy en día. Nuestro problema es la comunicación. Si yo les pregunto a ustedes si es importante la comunicación, ¿qué me van a decir? Todos que sí. Y me van a decir hay que aprender a escuchar y no tener egoísmo, etc. Entonces yo diría, si sabemos tanto, ¿por qué hay tanto dolor en los vínculos humanos? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta intolerancia? ¿Qué nos pasa? Y además me interesa decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Porque cuando hablamos de comunicación, hablamos de condiciones necesarias para un encuentro. También hablamos de cuáles son los obstáculos, cuáles son las actitudes y las habilidades. Aprender a comunicarnos es una tarea interior profunda. No es solo hablar de comunicación. Nadie se emborracha por una buena charla de vinos. Hay que tomárselo. Bueno, acá hay que trabajar en uno. Pero este es el quinto y el cuarto eslabón de un encadenamiento. Porque todo está relacionado. Antes de la comunicación está el vínculo con los demás. ¿Qué significa vínculo? Vínculo es algo que no se ve, pero está presente todos los días. El vínculo es una atmósfera que da seguridad o la disminuye. Es un clima que da confianza o la deteriora. Confianza afectiva me estoy refiriendo. Viste, cuando estás con una persona y podés sentir amenaza, amenaza de juicio, de crítica, de violencia. O podés sentir, qué bien se está con esta persona. Qué bien. Tengo ganas de verla. Transmite buena vibra. ¿De qué depende? Y muchas veces me dicen, nosotros nos peleamos por pavadas, no nos entendemos. Y yo le digo a las parejas, ustedes no se pelean por pavadas, porque pavadas tenemos todos en la vida cotidiana. Cuando el vínculo está fuerte, las pavadas son pavadas. Pero cuando el vínculo se ha deteriorado, las pavadas se hacen intolerables. Entonces, ¿qué hay en tu taza? Porque muchas veces lo que hay es lo que te hace intolerable la vida. ¿Cómo se construye un vínculo? Hay dos elementos muy importantes. Uno es tiempo. Yo empecé en el año 1990 coordinando grupos de escuela de padres. Después de diez años escribo mi primer libro, ¿Cómo lograr equilibrio en la vida? Porque, ¿qué es lo que escucho desde ese momento hasta hoy? Estoy agotado, no tengo tiempo. Mafalda decía, pare en el mundo que me quiero bajar. Y en un grupo una persona me dice, Enrique, qué difícil es parar. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿es difícil parar? Por supuesto, muchos me dirían que sí. Pero yo lo quiero reformular. Qué difícil es no parar. Porque si no aprendemos a parar, no podemos discernir. Si no podemos discernir, no podemos elegir. Si no podemos elegir, no tomamos buenas decisiones. Y entonces sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Por lo tanto, ese vínculo que tanto nos interesa construir con otros, porque desde que nacemos somos seres vinculares, depende mucho del vínculo con uno mismo. ¿Cómo estoy yo hoy? Y de la mirada. ¿Cómo aprendimos a mirar? Porque hoy en día nuestra mirada no es neutra. Está condicionada por un montón de aprendizajes. Si, cuando ustedes estaban en Jardín de Infantes, había un muchacho alto como yo, que era amenazante y violento, capaz que yo me paro acá y dice, este flaco no me lo banco mucho. Y si era un tipo macanudo y pintón como yo, epa, si era un tipo macanudo y dice, me caí bien, no sé qué tiene este flaco que me caí bien. ¿De qué depende entonces de lo que aprendimos? En los vínculos, lo que no se sana, se repite. Y lo que no se nutre, se desnutre. Por lo tanto, vamos a ver cómo nutrir nuestros vínculos. Y eso se hace de adentro hacia afuera. ¿Puede un celular funcionar sin carga? ¿Puede un automóvil sin combustible funcionar? ¿Alguien hoy en día a la noche no va a cargar su celular? Parece ridículo, pero eso es lo que hacemos a veces nosotros. No cargamos nuestra energía donde debe ser, en la fuente del amor y la vida. Que llevamos dentro. Por lo tanto, también, el labón número uno es también, ¿qué poder interior tenemos? ¿Qué sentido le damos a la vida? ¿Qué sentido tiene para nosotros vivir? Porque le va a dar un sentido a morir. Porque si queremos conquistar tiempo, siempre, siempre y recontra siempre, elegir implica renunciar. Y lo más difícil a veces no es qué elijo, es a qué renuncio. Hay que aprender a decir no. Pero para aprender a decir no, nos puede ayudar muchísimo definir cuál es nuestro sí. Nuestro sí personal, nuestro sí conyugal, nuestro sí familiar y laboral. Cuando uno tiene claro el sí, entonces, la renuncia tiene un sentido por un valor superior. Y no voy a padecer lo que dejo, porque voy a valorar lo que elijo. Entonces, no sólo voy a vivir por decisiones que tienen un motivo, sino por una motivación que viene del centro interior. Ahora bien, ¿cuál es la tarea interior para ir conquistando esa paz que tanto anhelamos? Hoy hablaban de buscar la paz. Mahatma Gandhi, maestro, decía, no hay caminos hacia la paz. La paz es el camino. A mí me dicen muchas veces, Enrique, quiero ser feliz. Todo el mundo dice, quiero ser feliz. Entonces dicen, bueno, ¿cuáles son las condiciones de vida y de relación que nos llevan a ser feliz? Casa, auto, amor, vínculos, deporte, fe, empresa. Y vamos conquistando algunas cosas de a poco. Pero conquistamos algunas y a la semana ya no nos llena tanto el auto nuevo, la casa nueva, este amor que estuvo re enamorado, etcétera, etcétera. Porque el ser humano va cayendo en el círculo de insatisfacción crónica. Porque está dentro de un paradigma que se llena de afuera hacia adentro y el camino es de adentro hacia afuera. ¿Cuál sería esa tarea interior profunda que todos necesitamos? Porque esa tarea interior nos lleva a un logro personal para un logro interpersonal. Conocernos en lugar de ignorarnos. Para eso hay que aprender a parar. Y ver no solo lo que pasa, sino lo que me pasa con lo que me pasa. Tomar registro de lo que experimento en mi cuerpo, lo que siento, lo que pienso y mis valores desde esa vida interior profunda. Comprendernos en lugar de juzgarnos. El juicio y la culpa son un cáncer en los vínculos. No digo no discriminar los hechos, sino no juzgar a las personas. Y no juzgarnos interiormente. Porque nuestro juicio nos estanca en un rótulo que no nos permite la posibilidad de cambiar, crecer, madurar y sanar. Una persona me decía a mí, por ejemplo, Enrique, yo soy muy careta. Soy un hipócrita. Bueno, ¿cómo se puede tratar a sí misma una persona que se trata de ese modo? Que se mira de ese modo. Aunque sea verdad que tuvo comportamientos caretas e hipócritas. Comportamientos. Pero él es mucho más. Cada uno de ustedes son mucho más que lo que hacen y que lo que tienen. La tarea interior nos invita a descubrirnos, pero lo que no se sana se repite. Entonces este muchacho, que se decía careta e hipócrita, lo invité a explorar su camino interior. ¿Y qué descubrimos? Que había un niño herido. Que había sido muy humillado de niño, muy avergonzado. Lógicamente tuvo que construir un personaje porque de algún modo necesitaba valorizarse. Cuando descubrió y pudo acoger a su niño, ya no le hizo más falta comportamientos caretas. Y pudo descubrir qué lindo es andar por la vida siendo auténtico, comportándonos de ese modo. Si podemos verdaderamente comprendernos en lugar de juzgarnos, podemos aceptarnos en lugar de culparnos. Aceptarnos como, Enrique, valiosos y pequeños. Somos pequeños, cometemos errores, tenemos carencias. Y esas carencias nos van a ayudar a crecer y a madurar si las acogemos. Pero también somos valiosos. Son mucho más que lo que hacemos, que lo que tenemos. Porque tenemos una vida interior profunda a desarrollar. Y cuando verdaderamente podemos aceptarnos, podemos perdonarnos en lugar de condenarnos. Y este es el único camino que he descubierto para amarnos en lugar de castigarnos. Conocernos, aceptarnos, perdonarnos y amarnos es la tarea. Porque si lo puedo hacer conmigo, lo puedo hacer contigo, colaborador en mi empresa, esposa, esposo, hijo, amigo. Si no lo puedo hacer conmigo, no. Porque tengo que aprender a ver qué hay en mi taza. Dijimos que el hombre cae en el círculo de insatisfacción crónica. ¿No es cierto? Porque está pendiente de qué va a lograr para ser feliz. Yo he descubierto, a partir de mi historia y de mis carencias que tuve que sanar y recuperarme, a partir de acompañar el dolor humano desde hace más de 30 años en mi consultorio, creo que lo que más necesitamos es tener cierta paz en el corazón. ¿Por qué? Porque con cierta paz, nada es tan perfectito, ¿no? Con cierta paz podemos construir condiciones de vida y de relación que como consecuencia nos harán felices. Pero la felicidad no es una meta, es una consecuencia de la paz que llevamos dentro. No hay caminos hacia la paz. La paz es el camino. ¿Cómo lograr cierta paz? Solo es posible si hay cierta coherencia. ¿Coherencia en qué? ¿Y cómo estamos hechos? Tenemos un cuerpo. ¿Qué hay en nuestros cuerpos? Emociones. Sensaciones. Tomar registro de lo que me pasa. Y además tenemos una afectividad, sentimientos. Y además tenemos una inteligencia, creencias, pensamientos. Y tenemos una vida interior, valores, sentido por el cual vivir. Creencias en un Dios o en un ser superior o en una conciencia profunda. Cuando hay cierta coherencia, hay paz. ¿Cómo obtener cierta coherencia que lleva a la paz? Conciencia. Pero no conciencia de moral de lo que está bien y mal. Eso está bien. Sino conciencia de ser. Conciencia de acá estoy yo. Este momento es sagrado. Este momento es sagrado. ¿Cómo? Les voy a pedir ahora que así como están, perciban la respiración sin forzarla. No la fuercen. Simplemente hagan consciente el inhalar y la pausa que propone el cuerpo. Y así, más allá de los pensamientos que van y vienen, vuelvo al inhalar y veo la pausa y me voy sumando al ritmo que me propone aquí y ahora mi cuerpo. Y ahí podemos hacernos conscientes de lo que hay. Por ahí hay tensión. O por ahí hay tranquilidad, serenidad. Nos va calmando. Porque esa conciencia va a nacer si aprendemos a parar. ¿Parar cómo? No solo parar en la agenda, crear espacio y tiempo. Ojalá encontremos nuestro tiempo, me dice mucha gente. No lo vas a encontrar. El tiempo se conquista. Hay que aprender a parar y a generar prioridades en tu agenda. ¿Cuál es tu sí? Ahora, ¿cuál es tu sí que te hace decir no? Y tenés que poner prioridad en tu agenda. Porque si no, caemos en el síndrome de un día de estos. Y por otro lado, aprender a parar la mente compulsiva. Esa mente torturante y ansiosa que te tortura. Que juzga, culpa, condena y castiga. Adentro y afuera. Aprender a parar para llegar a esa paz. Y esa paz la voy a ir construyendo en mis vínculos. Hay nueve A que les invito a pensar para construir paz con nuestros afectos. La primera A es autoconocimiento. Tengo que saber que mucho de lo que percibo y he afuera, mucho de lo que percibo y he afuera, es algo que proyecto. Y si no lo he sanado, lo voy a descubrir allí. Si tuve violencia en mi historia, voy a crear violencia o me voy a hacer adicto a eso. Si tengo mucha desconfianza, voy a desconfiar. Porque lo que no se sana, se repite. En segundo lugar, autodominio. Entre los estímulos que recibimos y las respuestas que damos, hay un espacio que se llama libertad interior. Y en vez de, si el espacio es muy chiquito, las respuestas son reactivas, explosivas. Si voy alimentando ese espacio, la respuesta va a ser proactiva. Atención consciente. Decían de Enrique y yo que prestaba atención. Atención plena al momento. Pero para eso es necesario respirar consciente. Cuarto, adaptarse a los distintos estilos que tenemos. Algunos somos más hacia afuera, más expresivos. Otros más hacia adentro, más introvertidos. Unos son más pasionales, otros más sentimentales. Adaptémonos. Porque también hay que aceptarse a través de las diferencias, no a pesar de las diferencias. Todo el mundo dice las diferencias nos enriquecen. Y la verdad que los adultos somos poco tolerantes con las diferencias. Porque nuestros egos hacen que impongamos arriesgarse a actuar aquello que me cuesta. Yo con mi mujer Belén aprendí a callar más. Ella conmigo aprendió a expresar más. Yo aprendí con ella a ser más firme en algunas decisiones. Ella aprendió conmigo a ser más flexible. Nos hemos enriquecido a través de lo incómodo que es adaptarnos a conocernos. Agradecerse. Acariciarse. Es decir, alimentar el lenguaje de la ternura convivencial. Pareja, padres, hijos, amigos, abrazos, colegas. Y por último, amarse. ¿Cómo parar entonces para obtener esa paz que se construye de adentro hacia afuera? Ah, y me olvidaba de esto. ¿Cómo son construir esas condiciones de seguridad y confianza afectiva? Yo trabajo 12 actitudes, pero voy a nombrar solo tres. Una. Escuchar para comprender y no para responder. Habitualmente escuchamos para responder, para defendernos, para atacar o justificarnos. Y no para responder lo que te pasa y lo que te pasa con lo que te pasa. Comprender. Segundo, verificar en lugar de suponer el cáncer en los vínculos de colaboradores, en los equipos, en la pareja, en la familia, son los juicios, los supuestos y las interpretaciones negativas. Verificar en lugar de suponer. Y por último, entender antes de apresurarnos a solucionar. Si no entendemos de qué hablamos cuando hablamos y de lo que te pasa con lo que te pasa, las soluciones no van a ser buenas. Para eso hay que trabajar en la escucha activa que hoy mencionaban, reflejar y reformular. Ahora bien, nada de esto es posible si nuestra tasa está contaminada. Por lo tanto, frente al acelere de afuera y de adentro, hay que aprender a estar quietos. Frente al acelere de afuera y de adentro, silencio. Frente a la agitación, respiración consciente. Y por último, frente a todo este ánimo de control, entrega a la vida, al amor y al ser superior que nos asiste, Dios y esa conciencia interior profunda. Por lo tanto, ahora, simplemente los invito a inhalar, exhalar y hacer consciente el cuerpo, percibir esa respiración y hacer consciente que en lo profundo soy una persona valiosa con un gran anhelo de paz y de amor. Y eso no va a venir de afuera. Lo voy a encontrar adentro, a través de mis vínculos, porque en mi interior van a ser esa conciencia profunda. Y para los que tienen fe, el Cristo que te habita, que dijo, busca primero el reino y lo demás viene por añadidura. Pero el reino no es un señor con barba allá arriba, lejos. Es un estado consciente en lo profundo de ti, que te lleva a encontrarte con el otro de persona a persona, de corazón a corazón. Por último, un amigo no le gustaba mucho porque decía que yo por ahí era un tipo medio pacífico y él quería guerra. Y un día para mi cumpleaños dice, bueno, lo voy a hacer reaccionar a Enrique. Y me prepara un regalo con un chasco asqueroso, etc. Y me lo entrega porque él decía, este pibe tiene que tener sangre en las venas, no puede ser. Bueno, lo recibo, me enchastro todo, experimento bronca, hago pausa, respiro, porque si no iba a reaccionar mal, no me gustó lo que pasó. Y le digo, dame un ratito. Me baño, me limpio, agarro una bandeja, se la traigo con una flor y le digo, cada uno da lo que tiene dentro. Muchas gracias. 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 Gracias.